La Cantoría de los Talleres de Cultura del municipio sigue desplegando su arte y creciendo. Este año tienen muchas novedades y viajes previstos. Estuvimos con Laureano Blanes, el profesor a cargo, y comenta todos los detalles de esta actividad que crece cada año. Bueno, estamos acá en el Espacio Cultural. Soy Laureano Blanes, soy el encargado del taller municipal de la Cantoría Juvenil. Bueno, que justamente está conformada por jóvenes y adolescentes de nuestra ciudad. Bueno, la Cantoría comenzó en el año 2005. Bueno, continuó trabajando todo ese tiempo. Y bueno, siempre dedicado a lo que es el repertorio nacional, tanto folclórico como de música popular, rock y un poco de melódico. Pero bueno, también acercándonos un poco a lo que es el repertorio latinoamericano. Dentro de eso también incluido parte de nuestra cultura, que es el tango. Y bueno, es un grupo que se va renovando año a año. O sea, nunca se mantiene la misma gente. Así que bueno, justamente en este año, 2014, hay chicos que hace cinco años que están participando del coro. Así que finalizan toda su etapa secundaria habiendo participado del coro. Y este año se han sumado más, sí, se han sumado muchos chicos. Importante también desde el año pasado que se renovaron muchas voces masculinas. El coro en total son más o menos 30, 35 integrantes. De los cuales básicamente siempre hay entre 25 y 30. Pero de esos, bueno, tengamos en cuenta más o menos que 18 o 20 son del año pasado. Y bueno, se han sumado voces nuevas. Entre ellas, como te decía, varias masculinas. Y algunas femeninas de la edad más, de los más chicos, digamos.